Hola chicas, bienvenidas al canal Pues bueno, os voy a hacer pulcitos terminados que últimamente se me están acumulando mucho y bueno, por fin parece que sale el sol que tantos días en tinieblia sigue lloviendo pues bueno, voy a empezar para que no se haga muy largo y así, a ver terminé el quitasmaltes este con acetona de Deli Plus que bueno, no está nada mal pero bueno, ahora tengo el de Carrefour ay, que me sale de la basura ahora tengo el de Carrefour y va muchísimo mejor que es este de aquí y más económico porque me costó un euro y va mejor, os recomiendo este, de verdad, en serio y bueno, terminé la espuma esta de Mercadona a ondas flexibles que no me gustan nada me deja todo el pelo pegajoso y he encontrado otra mejor esta de aquí, no creo que la vuelva a comprar a no ser que esté desesperada y no encuentre otro sitio así que me venga cerca para comprarla pero bueno, esperemos que no y no la volveré a comprar esta de aquí en Mercadona luego mi madre ha terminado dos botes de esta crema de Eucerin y Aluron Filler que es la que venía en la Glossy Box me parece en Madre Sol hay una y la terminal le ha gustado muchísimo me ha dicho que ha notado mucho que se han ido las arruguitas de aquí que se la han ido bastante, ha notado con esta crema y que se la va a comprar y luego, bueno, no he terminado pero bueno, ya la tiro porque yo creo que tiene unos seis meses ya abierto y como pone que a los seis meses caduca la crema esta depilatoria de Mercadona yo la uso para lo que es aquí la parte superior del labio y me va bastante bien y bueno, me compraré otra he terminado el Top Coe este For Lashes Concentrate es una auténtica pasada de verdad, os lo recomiendo dejo unas pestañas increíbles este de Kiko es así el cupillón y está bastante viejecillo pero de verdad, probarlo yo lo suelo comprar cuando están a 3,90 está muy bien de verdad, sí, es una pasada este de aquí he terminado otra crema limpiadora de estas de Rosa Mosqueta de Mercadona va muy bien para lo que es la limpieza del rostro yo me mojo el rostro y me echo una pequeña cantidad de esto entonces me lo unto así por todo el rostro y ya con la esponja vegetal me lo voy quitando así con el agua y me gusta bastante pone que es para todo tipo de pieles y bueno, no está nada mal pero creo que compraré otra marca luego terminé estas toallitas porque como he estado de viaje y eso de las nuevas que han sacado de Les Cosmetics están muy bien son de piel seca y sensible estas no me escuecen las que me estaban escociendo eran las de Mercadona yo tengo bastante sensibilidad de piel esta está muy bien la recomiendo y luego como me estaban saliendo un montón de ranos que por aquí llevo unos craters que pa' qué pues me he echado esta crema de Aven que es una muestra la Cicalfate soy de gritos que la gente está loca gritando por la calle pues la esto la Cicalfate de Aven que es antibacteriana y de todo y tiene zinc y bueno pues me la he echado me la he estado echando varias noches y le veo muchísimo mejor el rostro aunque aún se notan los granitos y va muy bien esta crema luego también a ver tengo aquí otra cajita esto es lo que me venía me venía de esta marca en el pedido que hice a Farmapromo me regaló el spray este para protector del color de cabello teñido también me regaló una mascarilla que no sé dónde está y ya le he gastado y va muy bien me ha gustado bastante el spray ese luego esto igual lo tenía hace dos años o más el Night Polish Corrector Pencil de Essence está genial me parece que vale tres y pico y está muy bien para cuando te sales con el pintaguñas pues haces así te lo quitas y lo curioso es que venían en este el rosa vienen tres puntas bueno venían aquí dentro tres puntas para ir cambiándolas y me ha durado pues igual dos años o más entonces cuando hago un pedido a maquillaje o voy a alguna tienda que vendan pues me lo compraré luego también he terminado el Top Coat este de Les Cosmetics que este es el pack alguien anterior me parece que me costó dos euros o algo así y me ha durado más de dos años y no le he visto nada seco ni nada que se va quedando así denso pues este dos años y perfecto ahora me parece que han cambiado o sea han cambiado los pack ahí se que ahora pone Pros Bill's Cosmetics de Sing Paris que es así en color negro posiblemente me lo compré y ha estado genial me gusta bastante luego he terminado el Magravian Oil que es un aceite de argán que venía un pelillo que venía en una glossy que venía voy a romper algo que venía en una glossy box y me ha gustado mucho ahora estoy con el segundo botecito me deja muy bien el pelo huele genial es que tiene un olor a mi me encanta el olor al gas luego he terminado este Light Art Freestyle and no sé qué de Essence que es el color plata el silver lo tengo hace igual dos años más o menos y bueno es este de la puntilla así finita y posiblemente si se ha en oferta o algo así pues si quiere comprar alguno más de estos para hacerte cosillas así de manicure o sea de un dibujillo luego este que me lo compré en verano este que es el Spark Me Up este pintaguñas de H&M que venía un pack de tres me costó un euro pues ya lo he gastado este de purpurinas porque últimamente me ha dado por las purpurinas y lo he gastado están muy bien los pintaguñas de H&M compraré más y bueno esto más o menos lo he gastado porque lo he puesto en una paleta todo el bronzer este que me compré en H&M lo he quitado de aquí lo he deportado y prácticamente ya lo he gastado y tanto que lo uso también depoté el ay como se llama el bronzer de besada por el sol de ELF también lo quité lo puse en la uy que se me cae todo en la paleta y también depoté el colorete de ELF Studio el Candice Coral que lo saqué de aquí también lo he puesto en la paleta la paleta esa ha sufrido un percance entre que ya lo tenía medio gasto y he sufrido un percance y bueno he gastado esta muestra de Eucerin Aquaporin Active que yo la que gasto es la Rich la Enriquecida esta es la Light y posiblemente comprase esta porque es más ligerita porque últimamente coméis a enganitos y eso aunque igual cogía una de Biotherm que es el Pure Por no sé algo así pero no sé qué hacer también quiero coger los esto de los mediteritos de Guerlain porque se los he visto a Noelia un montón de gente y digo yo lo he visto de comprar y bueno si habéis probado alguna cosilla que no me quiero enrollar mucho pues bueno me interesa muchísimo vuestra opinión y bueno si os gusta este look pues os dejaré al final el enlace de este look para que lo podáis ver y pues lo que recrease os gusta y eso aunque hace bastante que lo he grabado ya un poco igual ya llevo mal y me está desmoronando las sombras y eso bueno pues nada si tenéis cualquier duda no dudéis en comentar por aquí que un seguido os conteste pues nada besito nos vemos a otro vídeo adiós